Para los amantes del avistamiento de aves, les recomendamos leer Aves del Occidente Colombiano, un libro que ofrece rutas turísticas desde Cali. ¿Sabías que saliendo desde Cali, sin desplazarte más de dos horas, un turista puede ver casi la mitad de las aves que existen en Colombia? Nuestra región realmente es una región mega diversa y las aves son como la punta de la lanza, digamos, con la cual podemos ver la gran cantidad de biodiversidad que tenemos. John Jairo Reyes y Juan Camilo Reyes son los autores del libro Aves del Occidente Colombiano, un escrito que acompañado de imágenes, gráficos, mapas y mucho más, nos sumerge en el mundo de las aves y la variedad de especies que se encuentran en el occidente colombiano. Cada especie de ave tiene un QR donde pueden saber toda la información del ave, estados de conservación, escuchar su canto y cosas muy bonitas. Una ruta turística que se realiza saliendo desde Cali es la que permite el avistamiento de muchas de estas aves y donde los turistas tendrán la oportunidad de aprender sobre estas maravillosas especies. Cualquier persona sin ningún conocimiento de aves sale acompañado con uno de nuestros guías y en tres horas puede ver entre 30 y 40 especies de aves presentes en nuestra ciudad.